¡Suscríbete al canal! ¿Quién en la tierra que me ama y quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, hermanos. Quiero saludarlos en este viernes 7 de agosto. Dios les bendiga. Se nos acaba la semana, por lo menos de devocionales. Y también iniciamos un nuevo capítulo del segundo libro de Crónicas. Ahora es el capítulo 23. Y también iniciamos una nueva serie de devocionales. Ahora sería la clave número 36. Recuerden que estamos encontrando claves para el éxito en el liderazgo. Y la clave número 36 sería esta, una estrategia de restauración. Recuerden ustedes, hay un periodo terrible de una asociación de reyes malos, perversos. No solamente el rey de, me refiero al rey de Judá, sino los reyes del reino del norte que se han mezclado ya con los reyes del reino de Judá. Y hay una situación terrible. Y bueno, hay un intento de restauración. Hay un sacerdote, un líder espiritual, religioso que se levanta y que decide hacer algo. Y por eso me parece que podríamos, si yo, hablar de este tema ahora, de esta clave, una estrategia de restauración. No todo va bien en la vida. En ocasiones hay tropiezones, situaciones difíciles. Y bueno, deberíamos aprender a restaurar el orden, restaurar la fe, restaurar el proyecto. Y por eso me parece que podemos llamarle así a esta nueva serie de devocionales. Y vamos a iniciar entonces con el capítulo 23 de Segundo de Crónicas. Y hoy leeremos los versículos 1 al 3. Se los leo, dice así. Solamente recordemos que en el reino de Judá está reinando Atalía, una hija de Acab, del reino del norte, y que ha destruido a toda la descendencia, a sus propios hijos y a los hermanos de su hijo. Porque es una persona malvada. Y ha tratado de destruir a todas las descendientes de David. Y ella se ha quedado con el trono, ha usurpado el trono. Lo hizo desde el año 841 a.C. hasta el año 835 a.C. Recuerden, va hacia atrás, ¿verdad? Entonces ella, digamos que seis años de desolación, de idolatría, de destrucción moral, es lo que acontece. Y luego pasa lo siguiente. Segundo de Crónicas, capítulo 23, versículos 1 al 3. ¿Quién es este hijo del rey? Ese que su hermana, su hermana justamente, era mayor que él, era un niño, lo escondió. Lo escondió durante seis años para que Atalía no lo matara, porque se puso a matar a todos los descendientes de su propio hijo y a todos los demás parientes de la casa de Judá, del reino de Judá, porque ella quería reinar en lugar de todos ellos y no quería ningún obstáculo. Pero este hijo, finalmente Joyada, que lo han criado, lo han ayudado, lo han estado con él y finalmente lo saca a la luz y lleva a cabo esta estrategia de restauración. La verdad es que es, como se dice, admirable lo que hizo Joyada, este levita, este sacerdote. Me parece que es algo que de vez en cuando se debe hacer y si no lo hace el líder principal, si no lo hace el líder que ha sido puesto para eso, pues entonces debe hacerlo cualquier otro, algún otro que se levante. Dios levanta, siervos, para llevar a cabo estrategias de restauración. Por eso podríamos decir la siguiente. Así llamaremos a esta estrategia de restauración. ¿Se acuerdan? También les ponemos un número. Esta sería la primera y le llamaremos así. Anímate a hacer algo. Anímate a hacer algo. Y por supuesto que surge del texto precisamente. El texto dice, en el séptimo año se animó Joyada. En el séptimo año se animó Joyada. O sea, finalmente dijo, hay que hacer algo, no puedo permanecer aquí sin hacer nada, tengo que hacer algo. Y por eso llamamos a esta estrategia de restauración, a esta número uno, anímate a hacer algo. Y podríamos decirlo de la siguiente manera. Convoquemos a otros líderes. Convoquemos a otros líderes. Él dijo, no lo puedo hacer solo, tengo que hacer algo, pero no lo puedo hacer solo. Entonces él convoca a otros líderes. Incluso se nos dicen los nombres. Dice, en el séptimo año se animó Joyada y tomó consigo en alianza a los jejes de centenas. Estos eran líderes. Eran líderes de familias. Eran líderes de por lo menos un centenar de familias o de otros líderes. Y los menciona Azarías, hijo de Jeroam, Ismael, hijo de Joanan, Azarías, hijo de Obed, Macías, hijo de Adahía y Elisafat, hijo de Sikri. Los toma a estos líderes y les comparte la visión y les comparte la idea. Está escondido el rey, lo tenemos acá. Es el descendiente del rey, es el verdadero rey. Esta mujer malvada no debe reinar, hagamos algo. Y luego los manda por todo el reino de Judá, por todo el país de Judá, para que convoquen a toros levitas, otros líderes, otros líderes que los convoque para proponerles esta restauración. Entonces, número uno, convoquemos a otros líderes. Número dos, compartamos la visión con la gente. Él llama a estos líderes y luego los envía para que llamen a otros líderes y que finalmente llegue la noticia a toda la gente. Para llevar a cabo una restauración es necesario este método, esta estrategia. Convocas a líderes, de otros líderes, para que hablen con esos otros líderes y para que finalmente la idea, la visión, permee a toda la comunidad, a toda la congregación. Anímate a hacer algo. Convoca a otros líderes, comparte la visión con la gente. Y lo más importante de todo, busquemos restaurar la fe. Digámoslo así, busquemos unirnos en fe, busquemos regresar a las bases, a las bases sólidas de la fe. Porque mire lo que hizo, además de que convocó a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de las familias de Israel y vinieron a Jerusalén. Y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Y Joyada les dijo, he aquí el hijo del rey, el cual reinará. Y luego aclara, como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Es decir, restauraron la promesa o recordaron la promesa de Dios, que no faltaría nunca en el reino quien se sentara en el trono de la casa de David. Dios le prometió eso a David, que siempre habría un descendiente de él reinando. Y entonces Joyada dice, aquí está el rey y hagamos que la promesa de Dios sea más efectiva. Dios nos quiere usar para cumplir su promesa, así es que hagámoslo. Y les convoca entonces en torno a la fe, en torno a su creencia original. Esto me parece extraordinario. La verdad es que este tipo Joyada es un líder extraordinario. Ha sido un levita por ahí aconsejando a los reyes, por ahí discreto, como se dice, de bajo perfil. Igual que todos los levitas. La verdad es que hay una especie de silencio en algunas porciones de la historia de la fe que no sabemos qué exactamente hacen los levitas. Pero aquí se levanta en armas, literalmente en armas, porque decide hacer algo. Así que este tipo nos enseña algo impresionante. Anímate a hacer algo, animémonos a hacer algo. Cuando hay situaciones difíciles, cuando hay situaciones de deterioro, cuando hay situaciones de estancamiento, cuando hay situaciones de, como se dice, de no hay movimiento, no hay éxito, no hay visión, o cuando hay pecado, cuando hay destrucción y muerte por causa del pecado, animémonos a hacer algo. Nos quedemos sentados. Y tres cosas que hacer. Convoquemos a otros líderes. Entonces, compartamos la visión con la gente y busquemos restaurar la fe, busquemos reunirnos, regresar a Dios. Esto es importante para llevar a cabo una estrategia de restauración. Y aquí vemos a Joyada, Levita, haciendo esto. Y me parece que es una enseñanza para nosotros. Espero que sea útil para nosotros, hermanos. Les recuerdo, se trata de la clave número 36, una estrategia de restauración. Y la clave número uno es esta, anímate a hacer algo. Convoca a otros líderes, comparte la visión con la gente y busca restaurar la fe. Espero que sea útil esto para usted, hermano, en cualquier área que usted se desarrolla en su liderazgo. Y que Dios lo bendiga. Padre Santo, bendice a mis hermanos y hermanas y te pido que nos ayudes a ser los líderes que tú necesitas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Les mando un abrazo y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.